¿Es necesario estudiar en una universidad para aprender a crear tu propio videojuego? ¿Existe eso? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que enseñan realmente? Todo esto y más lo vas a encontrar resumido en este video. Hola, soy Iki. ¿Cómo es que sé todo esto? Bueno, primero sé que soy Iki porque soy yo. Y segundo, soy técnico en diseño y desarrollo de videojuegos, graduado en la Universidad Nacional del Litoral y docente, también ex docente de la misma. Así que te voy a contar las ventajas y desventajas, los diferentes puntos. ¿Es necesario estudiar realmente en una universidad? ¿Qué es lo que se aprende? y demás. Ahora, como ves ya de entrada te acabo de responder una de las preguntas. ¿Se puede estudiar desarrollo de videojuegos en una universidad? Hay muchas universidades con diferentes precios. Los programas más o menos son los mismos, todos te enseñan y apuntan prácticamente a lo mismo. Lo que varía es un poco la infraestructura en sí. ¿Por qué aprender a estudiar en una universidad? ¿Es necesario? Realmente no es necesario. Vos podés ser autodidacta y sabés que hay un millón de videos. A ver, en mi propio canal de YouTube tenés mis extraordinarios videos, los increíbles cursos que vas a encontrar en Escuela de Juegos. Y también tenés un mundo vasto de internet. No hay información por todas partes. Pero como internet es un mundo muy grande, hay información por todas partes. ¿Cómo sabes cuál es la información correcta que te va a permitir volverte el profesional que vos querés ser? Entonces, lo que haría la universidad es funcionar como esa guía. ¿A no mostrarte un poco el camino inicial que vos vas a transitar? ¿Aprendés lo necesario en una universidad para crear videojuegos y poder trabajar de ello? No. ¿Aprendés lo necesario para crear un juego muy básico y saber algo de programación? Pero todo el resto del trabajo va a tener que ser por tu cuenta. Vos tenés que estar todo el tiempo investigando diferentes tipos de lenguajes en jines y cosas que consideres útiles. Por ejemplo, vos vas a observar que en el tiempo de una universidad, por ejemplo, te pueden llegar a enseñar el movimiento de un personaje, pero no te van a enseñar a hacer doble salto. ¿Y qué pasa si vos querés hacer un juego con doble salto? Lo cual es muy común en algún tipo de juego. Bueno, lo tenés que investigar por tu cuenta y llegar a esa mecánica, ¿no? También otro ejemplo bastante interesante que es exactamente donde yo estudié, no te daban, por ejemplo, Unreal Engine 5, que es uno de los mejores en jines, ¿no? Te daban otros en jines para aprender. Entonces, bueno, si vos estás buscando trabajo en donde justo piden a alguien que sepa Unreal Engine, o vos mismo querés aprender Unreal Engine para realizar tu videojuego ahí, vas a tener que empezar a investigarlo por tu cuenta, como podés ver. ¿Qué cosas es las que enseñan en concreto? Bueno, mira, te enseñan a desarrollar un videojuego simple, así como todos sus aspectos que lo componen, ¿no? Ahora, siempre hay partes que van a quedar afuera, como te digo, vos tenés que expander. Yo te voy a detallar ahora el programa, como es en la universidad que yo estudié, como te digo, más o menos se utiliza el mismo programa en todos lados. Puede haber alguna pequeña variación a través de los años, y acuérdate que yo ya estudié hace un par de años, pero suele mantenerse el mismo por lo general. Así que, vamos allá. Estudios Universitarios y Tecnologías es un taller de introducción, como un filtro, donde te enseñan la importancia de estudiar por internet, lo que son las universidades, la evolución. Es una materia súper aburrida e inservible, no hay mucho que decir acerca de esto. Pero realmente no aporta en absoluto a lo que es hacer videojuegos, de ninguna forma posible, ni siquiera en la propia carrera. La verdad no hay mucho que decir acerca de esta materia, no aporta en lo absoluto, ni siquiera para hacer un videojuego o en la carrera misma. Así que es totalmente descartable. Introducción a la programación es la materia que yo enseñé, y que suele tener algo de material mío aún. Diría que es el cimiento y corazón de la carrera, ya que en ella aprenderemos a programar, desde los conceptos más iniciales hasta superar por completo el nivel básico. En este caso se usa el lenguaje C++, que va a permitir migrar fácilmente después a cualquier otro lenguaje. En el resto de las materias ya se asume que aprendiste cómo funcionan las computadoras para programar, qué tipos de lenguajes hay y demás. Por eso esta materia es quizá el fundamento de todo, y la barrera más grande de la carrera, ya que muchos creen que hacer videojuegos es como jugar, y al tener que aprender esta asignatura se dan cuenta que no. Algunos temas que se van a ver en la materia son variables, funciones, punteros, clases, herencia, entre otros. Realmente no requiere una experiencia previa, podés empezar desde cero, sin embargo como todo lenguaje vos estás aprendiendo un lenguaje por primera vez, es como aprender inglés por primera vez. Entonces, a pesar de que vos puedas seguir las reglas y entenderlo, el cerebro necesita naturalizarlo, y eso lleva un tiempo. O sea, va a convenir que vos experimentes con el lenguaje un buen tiempo, ¿no? Y quizá los tiempos de la materia son demasiado rápidos para adaptar el cerebro a esos tiempos. Como agregado final, déjame decirte que en donde yo estudié esta materia, había un profesor que no venía nunca, y cuando fui docente en la misma también estaba el mismo profesor que seguía sin venir nunca. Así que si tu tarea no se corrige durante mil años, ya sabés a qué se debe. Introducción al diseño de videojuegos es bastante sencilla. Exhibe cómo están compuestos los videojuegos en sí, para poder comprenderlos mejor, y aunque en parte es interesante, en otra mitad parece puro relleno. Hay tareas innecesarias, como por ejemplo ver una película relacionada polémicamente con los videojuegos, y cosas de ese estilo, que realmente no veo que aportan más que lo que podrían hacerlo otros artículos. Es decir, suponete, ¿no sería cool que muestren algunos artículos de las primeras revistas de Club Nintendo, por ejemplo, desarrollando el primer Mario Bros., o cosas de ese estilo? Bueno, lo más raro de esta asignatura es que al final de todo, el último trabajo práctico, tenía una actividad un poco engañosa, con doble moral, digamos. Era una pregunta con trampa. Y vos tenías que responder según lo que el profesor quería. Yo sabiendo esto, porque ya me habían spoileado de años anteriores, traté de no seguir el patrón. Dije, voy a elegir la respuesta que a mí me parezca adecuada. Y eso me llevó a una discusión con el profesor. Por lo tanto, responderle lo que a él le parece moralmente correcto, porque no tiene nada que ver con el mundo de la programación y del desarrollo. Videojuegos y sociedad. Esta materia es puro relleno. Nada tiene que ver con videojuegos, sino más bien se parece a sociología, intentando involucrar en cierta forma a los videojuegos. En brevedad lo que dice es qué impacto tienen los videojuegos y cómo se relacionan en la sociedad. En esta materia, la verdad que es una pena, porque los docentes son bastante buenos, se nota la pasión por lo que hacen. Sin embargo, es una materia que no hace ningún aporte al mundo del desarrollo. Tiene relación sociológica, como yo podría relacionar cualquier cosa en la vida con los videojuegos. Todo tiene cierta relación, hasta la psicología. Arte digital para videojuegos. Uno creería que le van a enseñar a hacer spray básicos o conceptos, que se yo, del modelado 3D. Pero no. Esta materia enseña a usar Photoshop, Illustrator y Flash de una forma mega básica. Prácticamente apenas a abrirlos te enseñan. En la época se sabía que Flash estaba quedando obsoleto, sin embargo te lo enseñaban igual, y ahora quedó completamente obsoleto, no sé si lo seguirán enseñando. Lo único que te puede servir de la asignatura, para el que no sepa, es cuando hablan de formatos de imágenes. Cuáles tienen transparencia y qué beneficios tienen. Así como también te enseñan a darle transparencia. De hecho, eso es lo que te enseñan en Photoshop, no otra cosa. Pero todo eso, todo lo útil, lo ves en una semana. El resto de la materia realmente no sirve en nuestro objetivo. Inclusive, la tediosa tarea de instalar Adobe Illustrator, imagínate qué tenés que hacer. Y toda esa instalación que vas a hacer, es sólo para escalar una imagen vectorizada, es decir, cambiarle de tamaño y ver la diferencia con una imagen rasterizada. Pero realmente, hasta el día de la fecha, no he utilizado ninguno de los conocimientos que he aprendido en esta materia, en lo que respecta a videojuegos. Podría haber sido reemplazado por una materia mucho más útil. Diseño de videojuegos 1 Esta materia es más interesante que su introducción, ya que llegando al final te muestra cómo hacer un Game Design Document o GDD muy completo, que te va a servir para presentar tus proyectos, tus ideas, de una forma muy profesional y organizarte mejor a la hora de hacerlas. Modelos y algoritmos para videojuegos 1 En esta materia vamos a usar la primer librería gráfica, es decir, vamos a aprender a usarla. En este caso, SFML. Entonces, vamos a poder crear juegos con imágenes, lo cual es muy bueno. Quizá la materia en cierta forma se vuelve un poco aburrida, porque está cargada de un montón de nociones matemáticas teóricas, alguna que otra práctica, que no tienen relación en absoluto con los videojuegos. Vos al final podés llegar a ser tu propia conexión e intuición de cómo se relacionan las fórmulas finales con el mundo de los videojuegos. Pero las actividades mayormente son matemáticas en papel y no tienen nada que ver ni siquiera con programación en parte. Lo bueno es que terminás aprendiendo la librería SFML, que eso sí es muy útil. Manipulación de objetos 2D. Sin duda es una materia algo complicada, pero la que más profesionalidad puede dejar, además de la de introducción a programación, claro. En esta vemos la librería gráfica OpenGL, donde aprendemos a dibujar vectores, el sistema de luces, materiales, cámaras y cómo funciona dicha majestuosa librería, para así al final tener creado un juego. Esta asignatura podría decir que probablemente haya sido mi favorita, el profesor es muy buena onda, le ponen mucha pasión a lo que hacen y el contenido práctico es excelente y totalmente relacionado al mundo de los videojuegos. Además de que claro, una librería gráfica por excelencia como OpenGL, quien no quiere aprender eso, ¿no? Programación de videojuegos 1. Esta asignatura baja un poco la apuesta quizá, en que enseña mucho menos que las otras, pero abarca un tema muy importante y en el que muchos se atascan, el cual es nodos, pilas y colas, en otras palabras listas. Realmente parece ser súper interesante, aunque no está abarcado de la mejor forma que digamos, ni se ejemplifica tanto con los videojuegos. Lo que se aprende en la asignatura, de todas formas, es súper útil en el mundo de la programación. Diseño de videojuegos 2. Realmente es una materia que no dice nada nuevo. Los profesores usan una técnica de enseñar en videos, lo cual es interesante y más práctico, pero lo que enseñan realmente aporta poco. Por ejemplo, uno dice que está relacionado con el mundo del marketing, que trabaja de eso, y sin embargo no te enseñan absolutamente nada de marketing ni de ventas sobre videojuegos, sino que se enfocan a lo que sería el GDD. Lo que te enseñan es lo mismo que se enseñó en Diseños de Videojuegos 1. El mismo GDD prácticamente ya habíamos centrado en Diseños 1 en todos los detalles de lo que era un GDD. En este caso se ven los mismos detalles explicados con otras palabras. Relleno puro. Manipulación de objetos 3D. Esta asignatura es un poco graciosa porque intenta enseñarte Unity, pero no te enseña Unity. No te da ni siquiera el 1% de lo que sería usar el motor Unity, y ni siquiera explica demasiado cómo se hacen las cosas. Posee tareas bastante complicadas en 3D, aunque sin enseñar demasiado 3D. Se le da importancia a cosas superfluas de enseñar, como la incorporación de assets exportados. Quizá lo más útil en esta asignatura es cuando se ve el concepto de gizmos, algo utilizado, ¿no? Sin embargo, yo creo que es una materia bastante mala, porque un engine como Unity, que es super entretenido, super intuitivo, logran volverlo completamente aburrido y complicado. Programación de videojuegos 2. En esta asignatura se intenta interactuar más con mecánicas relacionadas a los videojuegos, que con la programación en sí. Se enseña a programar en Axe Flixel, lo cual no es muy útil, pero te enseñan técnicas y algoritmos que te van a permitir entender cómo crearlo en otros lenguajes o en Jeans. Entre esto tenemos sistemas de salto, gravedad, reciclaje de variables o pooling, mapeado, ordenamiento de objetos por grupo, detección de colisiones por grupo, entre otras cosas. A pesar de enseñarte mecánicas muy interesantes sobre los videojuegos, lo que hay que decir lamentable de la materia es que utilice Axe Flixel. Realmente no es algo muy utilizado en el mundo de los videojuegos, y no solo eso, sino que también es un poco complicado de configurar inicialmente. Solamente hace falta que abras las carteras de trabajo y te fijes qué es lo que buscan, qué conocimientos buscan para ofrecer trabajo, y en ninguno o raramente va a decir algo relacionado con Flixel. Programación de videojuegos 3 En esta asignatura te enseñan a usar Godot Engine. Realmente no tiene mucho sentido, ya que lo único que hacen es darte la documentación oficial de Godot. Te dan ejercicios y vos tenés que resolver todo por tu cuenta sin mucha explicación. Hay que tener en cuenta que esta materia, en el momento que yo la hice, en teoría estaba en desarrollo. O sea, hay que ver si la mejoraron o no, eso no te lo podría decir yo. Algo interesante que sí se veía en la materia, un poco por arriba, son los shaders. Modelos y algoritmos 2 En esta materia exploraremos nociones de física, así como utilizar el motor de física Vox 2D. Tiene una carga teórica innecesaria de conceptos matemáticos. Sin embargo, si nos enfocamos en la parte de la librería Vox 2D, podemos sacarle mucho provecho. Bueno, luego de todo esto, nos van a dar una materia optativa. O sea, tenemos que elegir entre dos asignaturas, más o menos, una que es la que nosotros querramos hacer. Digo más o menos porque por ahí hayan agregado otra, pero vos tenés que elegir entre esas cuál es la que vos deseas hacer. Como para poder seguir, continuar, ¿no? Es una opcional. Por lo general, las que están, o al menos las que estaban cuando yo hice, era inteligencia artificial. La cual, a mi consideración, es más que optativa, es algo vital. Tiene que estar sí o sí, ¿no? ¿Qué videojuego? O sea, los enemigos se mueven con inteligencia artificial. Es ultra necesario. Y otra que había, era prototipado rápido. Que te enseñan a hacer un juego, digamos, rápido. Un prototipo, ¿no? Un boceto. Imaginate que vos querés hacer una Game Jam, ¿no? Un juego rápido. O querés presentar a una empresa tu boceto para que inviertan, ¿no? Para mostrar como un posible videojuego a desarrollar. Entonces, es una materia bastante buena también. Yo elegí inteligencia artificial porque me resultaba más difícil de aprender por mi cuenta. Y porque consideraba que era súper útil. Inteligencia artificial es otra materia con una parte teórica bastante complicada, matemática y quizá poco relacionada en ese aspecto con los videojuegos. Pero mientras tanto, en la parte práctica encontramos una porción muy interesante que nos va a permitir darle comportamientos inteligentes a nuestros personajes. Como la materia es de breve duración, se llegan a ver pocas cosas, como máquinas de estado, singleton y quizá lo más fuerte son los algoritmos de pathfinding. Bueno, para cerrar y mientras te muestro imágenes de lo que logré hacer en la carrera, te voy a repetir. No alcanza con estudiar una carrera. Como ves, hay cosas que ni siquiera se tocan. Por ejemplo, Java, Python, Unreal Engine, networking, base de datos, diseño de sprites, etc. Entonces, es tu deber ir formándote, eligiendo el camino que vos quieras. Esto lo podés hacer desde un principio, por lo que no es necesario estudiar una carrera. Pero eso sí, te puede guiar para comprender qué rumbo debes llevar por tu cuenta. Bueno, si te gustó el video y querés más, compartí, suscribite, dale me gusta y nos seguimos sintonizando en la próxima. ¡Gracias!